hola 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 amigos esto es youtubero argentino esto es día de campo 93 está lloviznando estamos en el campo un día espectacular y hoy en el día de la patria una parrillada completa un riñón gigante una marchita un pedazo de carne en las mollejitas morcillita los chorizos y los chinchurlas ahí tenemos los chinchurlas qué maravilla voy a ver qué pasa que no vienen estos individuos acá llegaron buenos días en el día de la patria buenos días buenos días sí señor no señor no no si me genera a la bandera nacional de guerra vista derecha bueno basta de basta de autoritarismo director y señor acá hemos llegado con un vehículo gris con el ingeniero y me recuerda una anécdota de mi tío enrique me dale plomo no más por la década de los 50 y algo 60 los inspectores de la dirección de vialidad andaban en una estancia en estancieras la rural estanciera color gris entonces en la puerta pintado en letras negras decía d p v siempre el ingeniero no tiene chofer porque por la economía de recursos tiene que manejar él en esa época el ingeniero que el inspector tenía chofer siempre entonces iba el chofer y el ingeniero entonces mi tío enrique el abuelo del patroncito decía jaja el marquillano sabe lo que quiere decir la letra que dice en esa puerta la d p v no don enrique que quiere decir dos pelotudos viajando no era 2 pelotudos 2 pelotudos bien a la marca ya no era ese ni por cazol few t que parte que función cumplía en ese vehículo no trajo en la nieta y no tengo la letra pintada le pegué el ingeniero y chofer y yo vengo de consejero espiritual. No, no, no seamos de esto, no seamos de esto. Muy bien, vamos para ver. Buenos días compañero Pulitra Spín. Buen día señor. ¿Cómo andamos? Ya lo saludé a usted. Están listos para el día de campo 93. ¿93 ya? Anoche me mandó un chico. No, lo vi pero no, lo vi esta mañana. Un chico de 13 años. Así es. Muy bueno el video. Estaban mirando, 12 de la noche. ¿A dónde te envió el? Al teléfono. Es más, la cruzaron a mi señora en el sur y le dijeron muy bueno. Nos vamos para arriba. Disculpen. Bien armado usted. Y bueno, es que algo hay que tomar. Ahí lo hay que tomar. Claro. Oh, el chinar que tomó al tío Jim. Ahí está, ¿ves? Ahí está, mirá. Y una naranjita porque le quiere poner rodajita naranja. Maravilla. Che, perdón por la interrupción. No, 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 al contrario. Fue una aparición estelar la suya. Ingresé en forma inesperada. Ese lo vamos a poner de idea de. Exacto. Tú lo, 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 no, juraste a Crespo por eso. Lo, 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 lo prepié, lo traté mal. Lo prepié, lo trataste mal. De vergüenza agarró la pala y va a hacer el asado después de mucho tiempo. No, no solo que agarró y hizo las compras. Sí. Y bueno, tenía demasiado caprichito. Teníamos quien hacía la baña cauda y él no. Dicen, el día de la patria, compadre ya. Mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Hoy estamos de fiesta. Así se viste uno en la patria. Eso. Miércoles, che, las chicas se van a volver locas. ¿Qué me decís? Ahora, ¿qué hacemos? Un nueve de julio. Tienes razón. No, talón. Si ya, si ya saludaron más o menos 500, feliz cumpleaños Crespini, imagínate ahora. Este sí que es el verdadero hombre de negro. ¿Cuál es el problema de ustedes dos? Yo no voy más a tu casa. Cinco me lo contaron. Si es lo que yo pienso. ¿Qué pasó ahora? Si es lo que yo pienso. El Juanito Cinco te quiere fifar toda costa. No podés ni caminar. No, dejaste, joder. Pasó Gileta. Sí. Me dice, fui de Durelli. Y el perro me... No, no, no. ¿Eh? Esa palabra no se dice. No, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Lupín? Pipa. Pipa. No, pero desesperado el Juanito. No, no. Cuando llegué a casa la perra me olía por todos lados. Claro, lo sentía el perro, ¿sabes qué? Ya. Dijo, por fin un perrito puro, por fin un perrito puro. Bueno, ahí lo tenemos al barman armando... Vamos a ver que sale. Unos tragos... Pues que dice... Eh, mire, mire la práctica que tiene. Más o menos, por ahí lo hemos dado. No sé yo, la verdad es que hace mucho que no lo tomo. Florito, ¿cómo andas vos? Cien años así y una buena vez. Ahí está, el relator sentado junto a la luna y la luna disfrutando. Está estresado. El problema tiene la luna. No, porque tenemos algún cuento de animales también. Dice que había una reunión de animales y uno pregunta, dice, ¿vos cómo te llamó? Dice, pavo real. ¿Cómo? Dice, no, yo soy una especie de pavo. Dice, yo que estoy distinto a los otros. Dice, ¿y vos? Dice, yo soy la mula. ¿Cómo? La mula, sí, hija de un burro con una yegua, sale la mula. Dice, ¿vos quién sos? Y dice, yo soy el perro lobo. Cruzas de perro, perra con un lobo. Dice, vos, el otro está ahí. Dice, el burdégano. Dice, ¿y qué es eso? Dice, es lo mismo que la mula pero al revés. Una burra con un caballo, una cría que se llama burdégano. Dice, ¿vos qué estás ahí? Dice, yo soy el oso hormiguero. Va, dice, ¿a quién se la pasé creer? Dice, yo soy el oso hormiguero. 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 Ahí tenemos la obra de arte. Se ponía una cosa en el hombro y le hacían un reglino de maíz. Ahí está, el colorido espectacular. Ahí podemos apreciar el color espectacular del asadito. Cerdo, mollejas, chichurlas, morcillas y choricitos. Ahí está, vamos Patronito. Salud. En el día de la patria. En el día de la patria. ¡Vámonos, vámonos! ¡Salud! ¡Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¿Qué hacíamos? Cuando estaba mal pedo, una revista, algún patorucito, alguna cosa. No había demasiado, ¿no? No había demasiado. No. Yo sabés, sabés, lo único que, ya de aquella época, tengo la costumbre de trasnochar. O sea, agarraba una radio de esas de onda corta, onda larga, que tenía con batería, me ponía a escuchar los chachaleros, los fronterizos. Estábamos hablando cuando yo tenía 10 años, ¿eh? Me ponía a escuchar... Viste que la radio, en aquella época, yo me acuerdo cuando vos decías que las potencias de transmisión bajaron por el consumo de energía. En aquella época se escuchaba muy bien, y más en el campo, ¿viste? Se escuchaba ondas largas, ondas cortas. Era magia. En aquella época era magia. Todo lo de Buenos Aires, todo lo de Rosario, se escuchaba todo. Bien. Bien. Y la radio esa era un mamotreto así, hasta que se calentaban todas las lamparitas esas, las válvulas que tenía atrás, pasaban dos minutos. ¿Ya tenían 220 o era una batería? No, batería. Con un molino cargador a viento. El molinete. Claro, mi viejo había hecho una mesa de chapa, no sé dónde mierda había sacado cuatro fierroángulo, le habrá pedido la soldadura a Carlos Gari seguramente. Cuatro patas, le puso una chapa arriba, después le hizo un refuerzo en medio y le puso otra chapa. Entonces metía la batería abajo, estaba el cargador, el cargador tenía el disyuntor y el amperímetro. Entonces cuando empezaba a girar, hasta que agarraba cierto voleo, el disyuntor ese estaba separado. Cuando entraba a cargar, ¡tac!, se pegaba. Y empezaba el amperímetro, la agujita del amperímetro. Estaba en un bastidorcito de madera, sí, eso. ¿Alto? ¿Alto? ¿Cuánto estaba? ¿10, 12 metros de altura? Sí, ponele, a ver, un poco más que este techo. Sí, sí. Ponele, sí, no mucho. El problema era cuando había que subir a cambiarle los carbones, porque por el tiempo se gastaba. Bueno, pero eso era una beca de tanto. Eso lo hacía mi tío Paulini, él se subía a los molinos, sacaba, me acuerdo que sacaba el dínamo, era un dínamo de Forte, sacaba el dínamo, lo bajaba, tenía una abrazadera, sacaba una tuerca, lo bajaba y lo revisaba abajo. Y después lo subía y lo colocaba de vuelta. Pero tenían correa, porque los windchargers norteamericanos eran directos. Sí. Los windchargers tenían la hélice, un freno aerodinámico y un dínamo directo al eje. Y los windchargers eso vinieron, yo por los folletos publicitarios que he visto, hubo varios, varias versiones, hubo de 32 voltios, no sé. Había varios, más grandes, más chicos. Pero él ya era un molinito estructurado, bien hecho. Y lo que había en mi casa lo había hecho mi tío Juan, medio artesanal. ¿Vos sabés qué? Me parece, si no me acuerdo mal, el nitomacín tiene uno de esos todos. Capaz, ¿eh? Capaz. Fijate vos. Que lo bajó y que lo conserva. No lo usó, pero bien. Hoy en día, tener ese cargador con un inversor tendrían 220 en la casa. Seguramente. Porque... Y tenía una batería, ¿cómo una batería? Sí, sí. No sé si era 6 o 12 voltios. Y eso alcanzaba para alimentar la radio. No sé, 5 horas, 6, qué sé yo cuánto. Y esa radio tenía cuatro perillas. Tenía encendido volumen, sintonía, onda corta, onda larga y la otra no sé, que era tono más grueso, más agudo, no sé. Tenía cuatro perillitas de madera. Y se escuchaba, bueno, te digo, el cristal que tenía grabadas las estaciones, tenía cuatro o cinco escalas. Tenía la onda corta, larga, esto, esto, lo otro. Este... El tema que no había ruido. Hoy en día sería imposible escuchar. Va, en el pueblo. En el campo todavía sería posible. Capaz que sí. Hoy en día en el pueblo hay un ruido infernal. Entonces yo me quedaba hasta tarde escuchando, hasta tarde, qué sé yo, hasta las doce y media. Era magia, ¿eh? Era magia. Sí, sí, era magia. Totalmente. Totalmente. A la noche, eh, Hormiga Negra y... No, no, Hormiga Negra era la una a la tarde. Y a las veinte horas que... Alfonso Amigo. Ah, Alfonso. No, la novela, la fuerte de la novela era a la tarde. Dos, de una a dos, de dos a tres, de tres a cuatro. Y había una a las doce que la escuchaba mi viejo, la de... La de Héctor Miranda la escuchaba mi viejo, pero a las dos, de doce a una. Pero bueno, eran, este, cosas de la época, ¿no? Va a tomar un cenar. Es un poquito. Acá hay naranjita. Ah, no, pero esta va a cenar. Ni sin soda tampoco. Eh... Épocas. Después ya vino, ya vino la radio transistorizada por los sesenta y pico. Gran salto tecnológico en la República Argentina. Pasamos de la radio a válvula transistores. Entró a la TV, entró el agua corriente a Montevuey, la pavimentación, el equipamiento de vehículos que se empezaron a fabricar. O sea, anoche estaba pensando, digo, eh... Porque anoche también trasnoché como hasta las dos de la mañana, viendo lo de Pichincha, que me tomé un par de apuntes acá. Si no es para hoy será para hoy. ¿Tiene lo de Pichincha? ¿Eh? Después vamos a hablar de lo de Pichincha. Eh... Por esos años llegó a ver en la República Argentina, llegó a ver los norteamericanos, Chrysler, Ford, General Motors, tres. Después tenía Peugeot, Fiat. Francia. Peugeot de Francia. Renault. En Córdoba. Aquí está cuando compró ICA. Fiat. Y después estaban todos los otros. Estaba... Acá se llegaron a fabricar BMW en Argentina. El de Carlos 700 era una patente del BMW. Exactamente. Los Henkel. Época gloriosa. Autoharre. Había 15, 20 fábricas de automotores. 15, 20 fábricas de automotores en Argentina. Aquí quiere que grite. Un momento. No haga ruido. No, no, no. No podemos hacer nada, entonces. No, no, no. No haga nada. 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 No, después, después. Está el relator contando una negra. ¿Qué? ¿Por qué estás grabando eso? Sea respetuoso. ¿Eh? ¿Por qué estás grabando eso? No hago más nada. Nada. Si no haces nada. No hago más nada. Según el patroncito, sos vago. Entonces, la industria nacional era floreciente. Y claro, porque fue... A ver, acá la industria nacional del automotor nació con industrias Kaiser. Había nacido antes, me parece, con... Con... El Istitec, todo eso. Pero la primera industria en gran serie fue la de... La de Henry Kaiser cuando Perón lo fue a buscar a... Lo fue a buscar. No lo fue a buscar. Henry Kaiser en Estados Unidos no podía competir contra los tres grandes. Entonces, se vino acá y acá hacía falta... ¿Kaiser? Claro, Henry Kaiser. No, no. Nunca lo había sentido. No, no. Henry Kaiser era un tipo que fabricaba... No sé si tenía un astillero, hacía barco, no sé qué carajo hacía en Estados Unidos. Inclusive, abasteció a la industria de la Segunda Guerra. Y después no pudo competir contra... Porque la historia del automóvil en Estados Unidos... ¿Kaiser Canabella? 200 marcas distintas que después terminaron resumiéndose en tres o cuatro. Hubo mucha variación. Sí, sí, sí. Muchas compras, fusiones... Y Henry Kaiser, por el año 54, 55, después de la guerra... No sé, no me acuerdo bien. Yo lo leí, pero no me acuerdo cómo fue la relación. Que Perón se interesó, o él se interesó por Argentina y dijo... Bueno, venga y fabrique auto acá. Claro. Y fue cuando colocaron la piedra fundamental de la fábrica en Santa Isabel. Y bueno, luego vino la Revolución Libertadora. La fábrica se inauguró ya después de la Revolución Libertadora. Pero se empezó a construir antes, en el 54, 55. Y eso fue la base. Después, en la época de Frondizi, en el 59, 60, vino masivamente todo acá. Pero muchísima, muchísima. ¿Por qué se habrá degradado tanto la política? Porque en esa época eran acciones gloriosas. Yo no sé si se degradó tanto. A lo mejor ahora se está haciendo otra cosa. No, yo no tengo una visión de conjunto total. Pero hay cosas que la industria nuclear, en aquel momento, nada que ver. ¿O será que no la vemos? Para mí es que no la vemos. No sé. A ver, la industria, la agroindustria acá, de todas las máquinas que hay. Si vamos a alguna fábrica de Montevoy, por los años 60, fabricaban solamente acoplados. Y hoy en día... Hay cosas mucho más complejas. Hoy en día tenemos un par de industrias metalúrgicas grandísimas. Y sí. Y sí. Pero y la sembradora, y todas las sembradoras de siembra directa que se hacen hoy, en los años 60 no se hacían. Me importaban los que había en aquella época, que era mucho más elemental que lo de ahora. O sea... Yo, a ver, no estoy capacitado para hacer un análisis global de la cuestión. Porque, aparte, cuando todo eso pasó, yo era bastante chico. Pero bueno, uno lo lee después y ve que, por ejemplo, eso tuvo mucho que ver con la inmigración italiana. Sí. Para mí los que trajeron mucho de la industria argentina eran italianos. Sí. Sí. Hay un tal... Creo que ya lo comentamos acá. Había un tal Piero Ducio, que era un italiano que fabricaba autos en Italia. Y también por la época de Perón. Bueno, no sé el año exacto. Vino acá a la Argentina y... Tengamos en cuenta lo que era Italia en aquella época y lo que éramos nosotros. Italia estaba devastada por después de la Segunda Guerra. Y nosotros prometíamos mucho más, tal vez, que lo que prometemos hoy. Entonces muchos italianos se venían acá. Estaba fresco, estaba fresco en esa época, las intervenciones de Juan Manuel Fangio, de Froylan González en Europa. Estábamos... En Euro. Estábamos... Éramos conocidos en el mundo. Entonces este hombre, este Piero Ducio, vino acá y empezó a fabricar un autito que se llamaba Cis Italia. ¿Cuánto? Cis Italia. Cis Italia. Creo, no sé si no tenía motores de Fiat. Yo cuando fui a Rosario en el año 69 andaban varios Cis Italia Coupé. Era una cupecita chiquita, muy chiquita, tipo, digamos, en la escala de Fiat 600. Pero una cupecita deportiva, con un diseño deportivo, un motorcito medio picante y eran los primeros autos deportivos que hubo en Argentina hechos acá. Después ya, bueno, después ya vino, más adelante a ver qué vino. El Fortown, la Coupé Sierra, la Coupé Fuego, bueno, algunos R12 un poquito picantes. Los Fiat. Bueno, la Coupé Fiat. La Coupé Fiat. Bueno. No había ningún gringo, o sea, ningún italiano o decidente italiano que no tuviera un Fiat. Vos acordás, fíjate una cosa. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Carlos Garis? Hablábamos de Carlos Garis. Bueno. En mi casa habían comprado el primer Falcon, lo había comprado mi tío Pablo. Después compró uno Enrique, el abuelo del patrocito. Y después compró uno mi viejo, en el lapso de dos años. Estamos hablando de los 62, época de Frondizi para Iria. No me acuerdo en qué año cayó Frondizi, pero si no era, Frondizi era Iria. Pero en esa época estaba explosivo el desarrollo automotriz en Argentina. Y claro, el Falcon era un seis cilindros, freno hidráulico común, sin servo, dirección sin dirección hidráulica, sin nada, radio, calefacción. Lo único que tenían. Pero para esa época era una máquina. Bueno, lógico, porque los vehículos que estaban antes de eso eran vehículos de muchas maneras. Sí. Y me acuerdo que un día cae Carlos Garis a mi casa, al campo, con el Fiat 1500. Y me lo empieza a mostrar. Claro. Abre el capó hacia adelante, el Fiat 1500, doble faro adelante, un autito muy lindo para esa época. Y me dice, mira, a ver, tiene servofreno. El Falcon no tiene servofreno. Este ya tenía. Tenía un motor de cuatro cilindros con válvulas a la cabeza. Válvulas, no árbol de leva. Válvulas a la cabeza. Una caja de cuarta, que el Falcon tenía de tercera. O sea, técnicamente era mucho más avanzado. El Fiat 1500 que los de origen norteamericano. Acá. Acá. El problema... Acordate, estaba el Citroën 12B, después vino el 13B. Una fábrica, era una época que había opciones nacionales para comprar algo de lo que quisiera. Mucha manera. Yo me acuerdo siempre que para sacar el dínamo del Fiat 1500 era un laburo. Y capaz que sí. Era bravo. Después, vos sabés qué, vos me hiciste acordar otra cosa. Hoy Argentina produce cuatro... A ver, déjame, déjame, déjame contar. Está Volkswagen, Toyota, Ford, Nissan y Renault. Las cinco fábricas de camionetas argentinas. Hoy Argentina se transformó en Sudamérica. Creo que somos los que más estamos produciendo vehículos tipo camioneta, tipo picar. Mediana. Porque lo que acá es grande para los Estados Unidos es chica. Ellos tienen la Ram, la qué sé yo, la Ford 150. Bueno. Hace poco, leyendo la historia de la pick-up, del vehículo tipo pick-up o camioneta, veía que, por ejemplo, eso evolucionó desde los camiones medianos hacia las grandes norteamericanas. Pero los primeros que dieron un paso en camionetas medianas más chicas fueron los japoneses. Había una marca, que no me puedo acordar ahora, que no sé si algo tenía que ver con Toyota, que hizo una camioneta mediana, chica, más chica que... Claro. Del tamaño de la Toyota o de la Isuzu. Sí, pero... Sí, claro. Pero para esa época, comparado con una F-100, eran chicas. Claro. Bueno. Acá en Argentina, mirá vos toda la historia que tuvimos. Acá lo primero que se produjo, tipo camioneta, pick-up, con caja de carga, fue la justicialista Intitec, en la época Perón, en 52, 53. Pero no hubo muchas. No, no hubo muchas. Pero se hacía acá. Porque eso provenía, creo, de un diseño anterior, si no estoy recordando mal, de un señor que se llamaba Castano. Castano o Castaño, no sé. Había hecho un vehículo que se llamaba Castanito, algo así. Creo que después le vendió la patente o el diseño al llame. Se produjo el Intitec, que era con un motor de dos cilindros. Dos tiempos, dos cilindros. Después de ahí vino el rastrojero. Eso fue una necesidad del agro argentino de aquella época. Contar un vehículo que fuera apto para transitar los campos. Ahí nació el rastrojero. Fue importante el rastrojero. El rastrojero fue una pick-up de mediano tamaño. Más chica que la que tenemos ahora. Económica, duradera. Económica. Después se produjo la Siam Margenta. Acá. Cuando Ditela le compra la patente a los ingleses del Siam Ditela 1500, hacen una camioneta que no sé si en Inglaterra salía. Pero acá se hizo una camioneta marca Argenta, que hace pocos días vi una en Belville. Todavía andan algunas por la calle. Era una camioneta mediana. Después vino Peugeot con la 403. La T4B, que se llamó la primera versión, que era derivada del Peugeot 403. Después vino la segunda versión, que era derivada del 404. Y después vino la tercera versión, que era la última 504 que salió. Pero ninguna exitosa como rastrojero. Y el rastrojero, lo que pasa es que el rastrojero tenía algunas cosas, que yo no quiero entrar en detalles técnicos, pero tenía algunos detalles muy, muy interesantes. Estuvo muy mala prensa el rastrojero, que era un cachivate. Pero no sé si era tanto así. Fue muy, muy, muy exitoso. Y se siguieron produciendo vehículos tipo camioneta mediano chico, hasta que bueno, vino la incursión de... ¿Cuándo empezó acá? La camioneta japonesa entró en los años... Yo me acuerdo que el padre de Omar, Enrique, me decía... Yo le preguntaba a él, que sabía mucho de autos, qué tal eran las camionetas japonesas. No, dice, tienen muy buenos chasis, son buenas, son buenas, buen vehículo. Y él era vendedor de Ford. Y bueno, y se impuso ese tipo de camioneta, que después se terminó imponiendo, evolucionando, hasta lo que hoy son las camionetas que vemos en la calle todos los días. Pero fíjate cómo evolucionó la industria nacional. De los primeros autos, pasando por toda la línea de sedanes del segmento B, que tuvimos hasta hace tres años atrás, que teníamos el Fluence, el Focus. ¿Qué más teníamos? A ver, para el Chevrolet Cruze, que está por terminar su ciclo. ¿Qué más teníamos? Toda la línea Peugeot, toda la línea Citroën, el C4, el C4 Launch. Hoy, directamente desaparecieron. Creo que es una tendencia mundial esa, que viene el SUV a reemplazar al sedán del segmento C. Sí. Tendencia mundial, qué sé yo. Y va cambiando todo. Yo creo que vamos hacia un mediano. Grandes vehículos, grandes ya no sé. No, no sé. ¿A dónde va a ir la industria automotriz? Yo no lo sé. Lo que pasa es que hay mucha discusión en este momento sobre híbridos eléctricos. Parece ser que Toyota tiene una nueva tecnología. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los motores de dos tiempos, una válvula? Como era dos tiempos, dos válvulas, no me acuerdo. Todas esas cosas hoy avanzan a un ritmo que es imposible. Se resisten a abandonar el motor a explosión. Pero todavía no está muy claro. No, no está claro. Para nada. Para nada. Ahora se impuso la moda de los motores de tres cilindros. A mí, personalmente, no me convence. Pero, evidentemente, si la fábrica lo probaron y andan, te andan. Le van a encontrar la vuelta y lo van a hacer duradero. Pero, por ejemplo, Europa en el 2035 termina el motor a combustión. A combustión con combustible con hidrocarburos. Sí, sí. Pero bueno, pero viene el hidrógeno que no sé cómo funciona exactamente. Sí, pero el hidrógeno está complicado porque el hidrógeno es peligroso porque como es la molécula más pequeña, hay pérdida. Y la pérdida puede provocar una explosión. Sí, sí, sí. Así que no sé. Para mí, vamos a saltear el hidrógeno y se va a ir directamente al eléctrico. Bueno, pero, a ver, el eléctrico, si no se descubre... Yo, a ver, sin ser un especialista en la materia, simplemente un aficionado que lee, trata de leer e informarse. Lo que se habla del litio, que para producir una batería de litio se necesita una enorme cantidad de energía para extraer el litio, procesarlo, purificarlo y hacer la batería. Claro. O sea, no solo eso, sino que, por ejemplo, en España tienen problemas para descargarlos. Bueno. Porque la electricidad es cara. Pero bueno, el resto del mundo... Ah, y después tenés otra. Y después, cuando las baterías de litio salen de servicio, ¿qué hacemos con ellas? Va, pero eso, los fabricantes no se preocupan por eso. No, bueno, pero... China tiene gran cantidad de marcas de vehículos allí. Sí, pero esto aparte, es decir... No sé, algo van a tener que hacer, o si no, nosotros vamos a tener que dejar de tener tanta movilidad. Bueno, pero, a ver, reciente, cuando hablábamos afuera de... Esto no se registró cuando hablábamos de Villa María y el transporte, que Carlos decía que la terminal de Villa María está mal ubicada, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros, me parece que si no volvemos un poquito al transporte ferroviario y sacamos un poco de vehículos de explosión de las calles... Es que tarde o temprano, vos tenés que ir a Córdoba. Tarde o temprano, tenemos que decir, bueno, es inviable que vaya una sola persona a Córdoba en un vehículo. Por supuesto, es inviable. Antieconómico. Pero hasta hace unos años atrás no se notaba, ¿eh? No, no, no. Cuando el combustible empezó a subir ahí empezaste a notar la diferencia, que si vos hacés la cuenta de cuánto te cuesta por kilómetro mover tu auto, te asustás. Deje. Es la comodidad. Es la comodidad, pero... Pero bueno, a ver, yo planteo el caso mío. Yo antes, cuando trabajaba en forma presencial, tenía que ir a Córdoba cada 15 días. Si hoy trabajara, si no tuviese jubilado y trabajara, no tendría casi necesidad de ir nunca. Claro. Ha cambiado todo. En mi caso particular, lógicamente, si vos tenés que llevar a un enfermo, por una cirugía, lo que sea, nos vale. Yo creo que despacito vienen los grandes cambios y nos vamos adaptando. Sí. A ver, si vos vas a relacionar una cosa con otra, eso hasta puede tener que ver, inclusive, con la cantidad de pasajeros que se mueven, con las congestiones de tránsito en las capitales. No sé, o yo hace mucho, bastante que no voy a Córdoba ni a Rosario, pero me imagino que debe seguir siendo el mismo quilombo que era hace 5 años atrás, tanto en uno como en otro lugar. Lo que pasa es que se ha ido adquiriendo todo. Hoy hay un montón de trámite que lo haces con la computadora o el celular desde tu casa. O sea, no necesitas ir a Córdoba o a Rosario. Bueno, pero vos fíjate, el que se mueve en Córdoba y trabaja en Córdoba... En la ciudad de Rosario yo llegué a conocer los tranvías hasta el año 59, cuando yo era chico, tenía 8 años, soy clase 51, alcancé a viajar en tranvía. Primero, no había tanta gente que viajara. Segundo, el tranvía era un transporte que no molestaba porque tenía sus vías y circulaba por sus vías sin desviarse, sin hacer demasiado ruido. Después vino el trolebus, que ya era un poquito más... Pero tampoco se podía separar de su recorrido y era silencioso, sobre todo. El motor eléctrico era silencioso y no contaminante porque no emitía gas. Claro, claro. Pero el transporte por colectivo, por ómnibus, yo no sé si no tiene los días contados o debería tenerlo. ¿O qué? Tarde o temprano. Ahora se están ensayando ómnibus eléctricos, no eléctricos como el trolebus, sino eléctricos autónomos. Claro, con grandes baterías. Hoy, a la madrugada, me acordaba... Yo alcancé a ver... Yo no sé si era el cordobés Keon y Hubera, que nos dejaba en Escalante para ir a visitar los abuelos en la borde. Camino de tierra y cuando iba a mitad camino se pinchó una goma. El tipo saca una bujía. Te ves que era el motor de nafta. Saca una bujía, conecta una manguera, infla en la goma. Lo alcanzaste a ver él. Exacto. ¿Sabes dónde lo vi yo? Sí. Me acuerdo todavía del inflador. Out-Oval se llamaba. Decía Out-O-Val. Era una... Claro, se sacaba una bujía del motor de nafta. Se conectaba. Eso tenía una manguera de como cinco metros. Y acá lo usaban en las cosechadoras. Es decir, cuando se desinflaba una goma de la cosechadora y la pinchadura no era muy grande, se conectaba el... Se conectaba ese inflador que tenía... A su vez tenía un manómetro en el medio de la manguera. Para ir midiendo la presión a la cual se inflaba la goma. Bueno, se inflaba la goma, luego se desenchufaba, se colocaba la bujía de nudo y seguía. Lo que pasa es que los gasoleros no se podían usar. Pero como en esa época se usaba casi todo motor de nafta, era bastante útil el inflador ese. ¿Y por qué no en el gasolero? Claro, podés sacar... No, un inyector no se puede sacar. Es decir, sería muy complicado sacar un inyector. Pero era una buena solución. Sí. Pero no sé que... A ver, los tractores de origen norteamericano o lo que se fabricaron acá, o italiano, lo que fuere, no lo tenían. Pero yo conocí un tractor acá por las décadas del 90 o antes, tal vez, que venía de Rumania. Creo que era de Rumania. La marca era universal. Tenían un compresor de aire. Ah, ya era. Como tenían un generador para alimentar la batería, tenían un compresorcito de aire para lo que hiciera falta. No sé si tenía un pequeño embrague que se podía activar y tenía cómo producir aire comprimido. Claro, ya con eso solucionaba. Sí. Totalmente. Y era chiquito. Y acá, los tractores que hubo acá, en este campo... Porque el tema de inflar las gomas de los vehículos rurales siempre fue un problema. Antes que viniera la electrificación rural acá, o con inflador a mano, que era bastante complicado, a uno de los tractores que había acá, le habían puesto en la polea, todos los tractores, generalmente los tractores agrícolas, tienen lo que se llama toma de fuerza, para mover maquinaria que llevan a remolque, para mover movimientos... No para traccionar, sino para mover. Tienen la toma de fuerza o lo que se llamaba la polea. Era una polea que podía traccionar mediante una correa cualquier mecanismo, un generador o lo que fuera. Bueno, habían hecho... Un señor de Montevoy lo fabricó artesanalmente, que después digo el nombre de quién era. Había hecho un compresor, así que ese tractor tenía el compresor con una correa que se sacaba o se dejaba puesta, y cuando se desinflaba una goma, iban con ese tractor, accionaban el compresor e inflaban la goma. Era ya un adelanto. Te digo, era bastante... El compresor que te estoy diciendo era bastante grosero técnicamente, porque era grande, voluminoso, y no tenía balanceo en el cigüeñal, entonces había que hacerlo girar a bajas revoluciones, porque si no temblaba todo el tractor. ¿Sería una adaptación de algún pedazo de motor? No, no, lo había hecho con el torno. Lo habían hecho con el torno. Lo habían hecho con el torno. De los hermanos Manabella, un motor de Forte convertido en compresor. Ah, eso yo lo vi. Pero ¿sabes dónde lo vi? Ya te digo dónde. Este que digo yo, este que digo yo, era un compresor bastante tosco, pero después del camión Ford 900, cuando venía de fábrica, con el motor de... con el motor nastero, tenía frenos a aire, el camión Ford 900, no tenía frenos hidráulicos, eran frenos de aire. Y tenía un compresor marca Westinghouse, en el medio del motor, de dos cilindros, de dos cilindros, livianitos de aluminio, entonces ese compresor no vibraba, porque subía un cilindro y bajaba el otro, y levantaba presiones bastante importantes. Después cuando le metieron el motor Perkins, usaron el compresor con una correa, y lo dejaron, lo siguieron dejando el compresor. Sacaron el motor a nafta, pero dejaron el compresor. ¿A qué iba? El compresor hecho con un motor a explosión, con un Forte, yo lo he visto en Rosario, cuando usaban el martillo neumático para romper el pavimento, agarraban un motor continental de seis cilindros, dejaban tres cilindros para que... El continental era de la estanciera... Y del Jeep. El Jeep, el Rambler... El Jeep no tenía seis cilindros. Era un continental de cuatro. Ah, también era continental. Era un continental de cuatro cilindros. Una fábrica muy conocida de Estados Unidos continental, no sé si todavía existe. Eran tapa plana, cabeza plana, pero el continental de seis cilindros dejaban tres cilindros con bujía y con carburador y explosión, y los otros tres cilindros los transformaban en compresor. No lo partían por la mitad, lo dejaban entero el motor. Claro. Pero los tres de adelante traccionaban y los tres de atrás comprimían aire. Claro. Eso venía montado sobre un carro, entonces ahí enganchaban tres, cuatro martillos neumáticos de los de esa época, que eran pesadillas. Tendría un sonido raro. Sí, tenía un sonido raro. Es como si fuera un tres cilindro de ahora, porque era un motor de seis, de los cuales funcionaban como motor, los tres de un lado, y como compresor los tres del otro. Eso yo lo vi. Después vinieron otras marcas de compresores donde ya estaba. Ah, son adaptaciones que se hacían para salir del paso. Sí, sí. No me puedo acordar la marca de esos compresores. Había uno que decía, sí, ahora me acordé, decía SRAM SH RAM ICA, Industria Caixa Argentina. O sea, era el motor del Continental de seis cilindros con esa marca. Ya que en su momento lo traía el Rambler, el Continental. Y el Ramb, el Continental, vino en la estanciera, tal vez en la camioneta Bacchiano. Esa fue una que nos olvidamos antes. La camioneta Bacchiano fue una de las primeras camionetas, aparte del Jeep. Vos te acordás que el Jeep tenía dos versiones, la versión corta y la versión larga. Claro, que era uno doble cabina y el otro caja larga. Sí, el caja corta y el caja larga. Bueno, también otra camioneta tipo pick-up que se hizo en Argentina. Después vino el Bacchiano, que era una derivación de la estanciera. Ese traía motor, creo, creo, estoy casi seguro, que eran seis cilindros, igual que la estanciera. Así que venía en los primeros Rambler, en la estanciera y en el Bacchiano. Y después, después eso fue reemplazado por el motor Torino del Tornado. Los últimos Ramblers ya vinieron con motor Tornado, que era, tengo entendido que era el mismo motor, pero toqueteado o modificado por Orestes Berta, que se genera, que le hizo... Siete bancadas. Sí, pero primero, antes de las siete bancadas, vino con cuatro bancadas, pero con válvulas a la cabeza y árbol de levas. No sé, eso no lo puedo asegurar con certeza, pero me parece que era casi el mismo motor, que debajo lo dejaron todo igual y le metieron una tapa de liviana con válvulas a la cabeza y árbol de levas. Eso vino en los últimos Ramblers, que primero se llamó Tornado y después se llamó Torino, al final ese motor, que hoy quedó desactualizado. Una máquina era. Ya en el TC no corre ese motor, porque es un motor pesado, no sé. Pero bueno... Así que bueno, muy interesante todo. Sí, esa fue una época... Tampoco digo que ahora la industria automotriz de ahora tampoco es peor que aquella, porque estamos produciendo sedanes chico en este momento, el 208, el Fiat Cronos y las camionetas y algunos utilitarios. Pero es... Como en esa época nunca fue. Lo único que no tenemos es diseño propio, todo viene de afuera. En aquella época es todo nuestro. Sí, porque el rastro objeto se había hecho acá, se había concebido acá. Y el Torino también, porque el Torino era un derivado de un auto norteamericano, pero muy, muy modificado. Es decir, tenía... El casco era parecido a un Rambler, a un tipo de Rambler, pero después lo demás se hizo todo acá. Que fue muy exitoso. Eh... Mautazo, Torino. Todavía hay algunos dando hueco. Muy interesante, regaló toda la charla de esta tarde. No, no, vení. Limpia acá. Pero si la pala la tenés vos. Enfocame. La pala la tenés vos. La tenías. Mierda, cómo te tenés alergia a la pala, los oligarcas. Dale, dale. Dale, limpia ahí. Eh... Pueden observar. Se va a agachar. Se va a agachar. Se va a agachar. Se va a agachar. Acá limpia. Yo te voy a indicar. Pero, muchachos... Ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Limpia ahí. Muy bien. Limpia bien. No tiré allá que lo plantaste vos aquella porquería, eh. No. No haga desastre. Nosotros el pueblo laburá. Vení de allá. Vení de allá. No, ahí no. El camino. Como vos dijiste dónde ibas a pasar los tirás. El camino. Bueno, a ver Crespo venía a hacer trabajo pesado. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. ¿Sabes qué hizo? Venga, acercate. No hay otra acá. Salí, me cago en diez. Pero, che. Pero, ¿qué son esos dos troncos de guía o son plantas? Eh. Vamos, esos son los cargos. Había tantos yuyos. No, 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 no. Los dos troncos que están plantados. Las dos ramas. Ah, no, no. Para delimitar. Ah. Vos sabés que los oligarcas pisan, pisotean todo. Ah, está, está. ¿Sabés por qué, Daniel? ¿Por qué? Porque no limpió. Eran los yuyos más altos que él. Mirá que él es alto, eh. Sí. Has de buscar las palas de punta. Ya, Lupita. Has de buscar. Y vos no podés. No. Pare, pare. Yo no do una mierda. Esos son los plantines que produce Muchi. ¿De qué son esos? Son de repollo. Mirá el peso, Lupita. Pero, claro. Vos me estás diciendo que de ahí va a salir un pollo? Vos está en pedo. Claro, son dos pollos. Ah, dos pollos. Ah, dos pollos. Ah, dos pollos. De cada uno de esos van a salir dos pollos. Dos pollos. Espectacular. Esta gente así que antipueblo. Andá, buscate un muerto para poner acá. No, ni en pedo. No, muerto. ¿Muerto? Sí. No, a ver si se lo carga en Lupita. No, no va a cargar. No. Bueno, Dani, venga. Dame la pala. Dame la pala. Dame la pala. Dame la pala. Dame la fotografía con la pala. No voy a laburar una mierda. Pero por lo menos quiere salir con la pala. Ahí está. Ve. Una lista dos. Nueve. Nueve de julio. Nueve de julio. Lista tres. Nueve de julio. Obvio. Obvio. La lista dos fue siempre gobierno. Nunca laburó. Ustedes son los que laburaron. Ahí estamos. Enfocando a Crespo. Mirá. 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 Las chicas. Las chicas youtuberas. Mirá. Las chicas youtuberas. Mirá. Están. Por eso están todas locas con Crespo. Mirá. No le tapé la el co... No le tapé allá, me cago en diez. No. No es que... Algún día. Algún día. Algún día le pegan, ¿eh? Por qué. Me clava bien. Tiene que puntear. Dale vos. No, no. Dale ahí que sabe. A ver. ¿Qué es esta pelotudera? Lo aprendí de tío Paulín. De cada uno de esos va a salir dos pollos. Porque dice que es re pollo. Así que por cada una son dos pollos. ¿Sabe usar la pala? ¿Qué va a saber usar la pala? Ah, no. Mirá. Fíjate. Uh, eso es mucha agua. Está muy duro. Dijo Olmedo. Dice que se la rebusca bastante. Se la rebusca bastante. Sí, no, pero... Hasta ahora va a ser más... Así trabaja un jubilado de la lista 3. Que nos tiene a relegar. Ahora. ¿Nos quiere? Tomás. Tomás que me olvides. Tenés mientas. No, me voy a buscar las máquinas. Fíjese la cámara. Fíjese la calidad del suelo de la República Argentina. Fíjese el color. Fíjese el color del suelo. Eh, una cosa de locura. Eh, una cosa de locura. No debe haber en todo el mundo un suelo así. ¿Qué va a hacer? No, pero no era para acá que tenía que venir? Siempre se la organizan para que termine laburando yo. Qué lindo. A ver, gracias. No, no, pero no es para acá que tenía que venir o para allá? Como el tema. Así se funciona, eh. No, no, así no. No, no. No como hace la oligarquía. A ver, a ver. Para, a ver, para la pala esa, a ver. Para la pala esa ahí a la... Es una porquería. Es poner bien nivelado. Bueno, vos para la pala esa ahí que quiero ver una cosa. Parala, 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 parala. Así. Ve, como ustedes pueden ver ahí la pala, ve, ve. Es mucho. No sirve para mí la pala esa, es muy alta. No la puedo usar yo. Yo no la puedo usar. Qué incurioso. Eso es lo que quería que la gente vea. Porque yo estoy ahora con la camarita y no está mucho con la camarita. Y este va a empezar a romper las bolas ahora con esto en lugar de agarrar la pala. ¿Te das cuenta? Sí. La cuestión es no agarrar la pala. Parece, parece que van a mucho porque hace rato que le está dando cuerda. Me enfocaron cardito mío. ¿Qué cardo, che? Cardus, cardus. El nombre botánico de los cardos. Parece un zapallo, che. Perdón. ¿Después va trasplantado eso? ¿Va trasplantado? ¿Va trasplantado? No, pero para mí son zapallos, zapallus. Ah, es porque son cotiledonia. Zapallus con polinuños. Zapayuno. Va a ser de cotiledonia tiene dos cotiledones. Eh, tal cual. Bueno, ya con la cuerda que le dio, tiene para trabajar media hora. A ver. Enfocalo, que falta. Dile, dile. No sé si tienen hasta. Ah, bueno, empecemos por ahí. Cortá, Lucis. ¿Qué hago? No puedo. ¿No ve que tengo los pollos en una mano? No puedo. ¿Qué hago? Wright, Recebo la puerta. Ciudad de. Ciudad de le gusta ir para atrás, ¿te di cuenta? Y apareció el diablo, rode de negro y con la orquilla y ahí se cubrió todo. Te dan cuenta que es una gran mentira el patroncito, es una gran mentira, ese ídolo patroncito es un cachivache, no sirve para nada, es un cachivache, no hay rastrillo, Pitu, asada, 10 años que viene, necesito rastrillo y asada. No, la asada es para los viejos chambones, acá no se usan asadas. No, la asada es para los viejos chambones, acá no hay rastrillo, no hay rastrillo, no hay rastrillo, no hay rastrillo. No lo hagan más grandes que aquel, ¿eh? Ah, no, los platines los tienen. Acá están los platines. Lista 2. Sí, Pitu, los platines los tocó un listado, no van a venir. Acordate que falla. Son generaciones. Te voy a explicar. No pisé, te están pisando todos los cardos. ¿Con qué vamos a comer la vaina cauda? Ahí están, manos mágicas. Es toda una gran mentira el patróncito. Ponerlo más separado que después se ammuchan mucho. Si se ammuchan es bueno. ¿Eso nada más trajiste? Nada más. Y cuando te los cobres te vas a dar cuenta que son... No, pero sí, capaz que te los pagues. Eso capaz de llevarte todo vos. Obvio. Agachá. Ya se agachó. El 32 de noviembre. ¡Está listo! Ahora los pisa todo el chambón. ¿Estás filmando, Lupín? Obvio. Dijo Juan y trae lechón pelado en el auto con la parrilla. Obvio. Trae un lechón, te falta la parrilla. Obvio. No, el carbón. ¿Quién tiene fan del carbón? Bueno, vamos con el agua. Tomá. Oh, esa tierra es buena, eh. Tomála, Lupín. ¿Esto es repollo? Eso es repollo. De Bruselas. No. Ah, no son de Bruselas esto. Vamos a tomar un vinito porque Dios sé. Vos decís, viene espectacularmente echando agua. Es agua. Dice, algunos dicen, ¿cuánto gana de un crespo de sueldo como puestero? No, digo que, no sé cuánto gana de puestero, pero es clavo. Maravilloso, eh. Espectacular. Espectacular, bueno. Si está encendida, ¿qué dice? Ese es mugre de Muchi. Eh. Bien, bien. Bueno, me voy a dormir a siesta, ¿puedo? Sí. No tiene más agua. ¿Cómo tiene más? Ah, no, mirá. La abriste y nos sale una gota. Guardale. ¿Qué es verdad? ¿Para qué le tiramos agua? Está bien, está bien, él sabe, él sabe. Y al hidratar las hojas, es mejor. Aquí va a hidratar. No se hidrato ni él. Viste que tomó un poco. El próximo domingo, Lunita, vamos a empezar a traer tarjetas acá. Sí. Morada. Porque ya me es marroca. Bueno, acá estamos merendando. Somos cinco, hay tres termos. Incluso. Somos cinco y hay tres termos. Porque el único, el único que toma vino. ¿Quién está tomando vino? ¿Quién está tomando vino? Ah, bueno. Ah, bueno. Hasta la burra que va con el pueblo. Crespo. No puede ser que sea tan borracho así. ¿Ale, a la burra que va con el pueblo? Nah, pero yo vine, pero ratito. ¿Le engasaste lo vente al carro? ¿Le engasaste lo vente? Todo por hoy, youtubero argentino. Todo por hoy, sí. Ah, ¿no fue todo? Bueno. Lopi, nos vamos. Final, final, final. Youtubero argentino, día de campo 93. Suscríbanse. Y denle en like. La mierda que tengo mensaje. Cambio y fuera le faltó a ti. Le faltó el cambio y fuera de reglator. Ah, cambio y fuera. Bien. Nos vamos, Crespo. Nos vamos, Che. Chau, chau. Ah, cuando se apaga el fuego, nos vamos. Bueno, bien, bien, bien. Adiós. 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 Adiós.